Continúa el Diplomado de Lengua Creol con el desarrollo de un tercer módulo sobre el diseño de proyectos educativos, todo en el marco de la revitalización lingüística cultural. Este diplomado es sobre revitalización de la lengua creol. Es el tercer encuentro de un proceso en donde se han desarrollado y analizado la situación del creol como lengua materna. Se ha visto la gramática del creol y la didáctica, las estrategias de enseñanza. Y en este encuentro lo que se pretende, ya un poco para ir cerrando este ciclo de aprendizaje, es el diseño de proyectos educativos que puedan fortalecer el creol como lengua materna en los diferentes centros educativos y también en los diferentes municipios donde se necesita. Este creole diplomado también nos ayudará a revitalizar la lengua que hemos pasado, que es como la comunidad de Miskito y la comunidad de Miskito. Los niños aprenden para leer la lengua creol y aprender la lengua perfecta lengua. En otro sentido, nos ayudará a desarrollar la creol en hacer un mejor recurso en el classo. Este será el último encuentro en el 4 de junio. Siempre participo en este tipo de diplomado para fortalecer los conocimientos adquiridos y así poder aplicarlo en las aulas de clase. Ahorita yo estoy impartiendo clase en el Instituto Justo Partos Castillo como profesor de inglés, pero también retomamos lo que es el creol para hacer algunos fortalecimientos porque en realidad hay problemas con algunos niños que no manejan lo que es el inglés, pero si lo aplicamos desde el punto de vista del creol y haciendo una comparación científico educativo, entonces el niño capta más rápido. Porque acordate, uno de nuestros principales objetivos es que el niño primero aprenda su propio idioma, segundo, aplicar los conocimientos de otro idioma como el edu, en este caso que sería el inglés. Y yo estoy aquí en la Universidad de Huracán recibiendo este diplomado de Creole que estará culminando en Januario, el cuarto diplomado, y ese sería el último que cada profesor recibirá su certificación. Bueno, ahora voy a dejar la profesora Ivete con usted. Nosotros estamos aquí tomando mucho entrenamiento y técnicas sobre enseñar el lenguaje creole, y estoy orgullo de estar aquí con todos mis alumnos, porque necesito mejorar nuestra educación en nuestra propia lenguaje. Nosotros estamos viviendo en el camino autónomo, y tenemos todo el derecho de enseñar a nuestros niños en su propia lenguaje. Y para mí es un placer participar, porque con esto podemos trabajar con nuestros estudiantes, en la habitación y fuera de la habitación. Así que es un gran esfuerzo para nosotros estar aquí, y apreciamos lo que la Secretaría está tratando de hacer con nosotros, y bueno, estamos contentos de participar, y lo pondremos en la práctica en nuestra habitación. Una actividad que estamos desarrollando en coordinación con la Secretaría de Educación, con maestros, directores de las escuelas en EIB, en la costa caribe nicaragüense, o sea, en la parte sur, con población creola, ya. Pero aquí se incluye también el pueblo Rama, ¿verdad? Este encuentro básicamente está enfocado para abordar un poco sobre proyectos educativos, propiamente lo que es parte pedagógica, didáctica, que tiene que ver con procesos, ¿verdad? Meramente pedagógicos que están desarrollando en las escuelas. Huracán cumple con su misión de formar recursos humanos con conocimientos y capacidades científico-técnicas, actitudes humanistas, sentido del emprendimiento y la innovación que contribuyan al fortalecimiento del sistema autonómico regional y del país.